¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Date la cremita, date la cremita Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar, a saltar Ponte el flotador, ponte el flotador Y a saltar, y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí, tengo pipí Tienes que ir al baño, tienes que ir al baño Y a pipí, y a pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar, a nadar Usa flotadores, usa flotadores Y a nadar, y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear, a bucear Usa estas gafas, usa estas gafas A bucear, a bucear Es la hora, es la hora No, 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 no Toma la toalla, toma la toalla Y a cenar, y a cenar. Son los colores, son los colores, son los colores, son los colores, rojo, tomate, verde, pejino, marrón, chocolate, ángel marino, elige tu color, cuál es tu favorito, quiero el marrón, dame el chocolatito. Canta colores, canta colores, rojo, canta colores, verde, canta colores, azul. Oh, 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 oh Son los colores, canta colores, son los colores, cantan colores. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasa un caballero. Cucú, cucú, nadando el sombrero. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, ¿tú quién contestaba? Cucú, cucú, pasó una sirena. Cucú, cucú, con cola y melena. Cucú, cucú, con cola y melena. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, bailando el tanero. Cucú, cucú, bailando el tanero. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, 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 ¿tú quién contestaba? Cucú, cucú, por fin se encontraron. Cucú, cucú, y juntos nadaron. Cucú, 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 por fin se encontraron. Cucú, cucú, y juntos nadaron.